Bueno, nos encontramos en Servicio Social de aquí de la cooperativa debido a un hecho lamentable ocurrido con una persona de aquí y socia de Covil Ross. Justamente es un fallecido y queremos saber cómo tiene que actuar, en este caso el familiar, para que la cooperativa de aquí se traslade a buscar el cuerpo. Bueno Héctor, queremos que nos comentes porque no es la primera vez que suceden estas cosas. Bueno, buenos días. Sí, lamentablemente en horas de la mañana, a primera hora, se persona el hijo del señor Ramón Arriete que tuvo un accidente en Ojo de Agua. Bueno, asesorarse cuál era el trámite para que nosotros lo guiáramos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le dimos toda la información porque esto toma jurisdicción policial, ¿no es cierto? O sea, bueno, se le habrá hecho la autopsia correspondiente y que nos avisara a nosotros, nosotros lo íbamos a buscar porque es socio nuestro y, bueno, nos corresponde. Pasada media hora más o menos, me vuelven a llamar y me dicen que ya estaba listo el cuerpo para ir a retirarlo. Salieron dos choferes de acá a buscarlo, ¿no es cierto? Tenemos 300 kilómetros de recorrido, así que calculo yo que dos de la tarde estarán ya llegando para poder traerlo. Héctor, sí, si todo anda bien, ¿no es cierto? Los chicos de aquí, de Covil Ross, aproximadamente, ¿a qué hora partieron? Y bueno, ¿cuáles son las condiciones por las cuales ellos tienen que viajar? ¿Si tienen que llevar algún permiso? Sí, 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 de acá salieron a las 9 y media de la mañana, fue Miguel y Rodolfo. Bueno, allá yo hablé con los familiares que ellos iban a llegar antes porque salieron tipo 8 de la mañana. Si tenían posibilidad de ir haciendo los trámites, ¿cuáles son los trámites? Los trámites son con el certificado de defunción que le va a entregar la morgue judicial, la morgue o la policía, lo que sea, un médico policial, por supuesto. Con eso hay que llegarse a un registro civil que corresponda, se asiente el acta de defunción y le dan el permiso de traslado. Con eso nosotros podemos circular, sin eso no podemos circular, porque si nos paran venimos en infracción. ¿No es cierto? Así que, no, pero eso va rápido, va rápido. Yo creo que si todo va bien, tipo 6 de la tarde, capaz que ya estén llegando por acá. Si no se ha cruzado nada, que está todo bien. Bien. Héctor, sin duda, ¿no?, que ustedes al encontrarse en este tipo de situaciones con los familiares, ¿no?, el momento es cómo orientarlos. Ustedes, ya sabemos, hemos hablado en otras oportunidades, están preparados psicológicamente, ¿no?, para dialogar con cada una de las familias que suceden y que les sucede este tipo de cosas. Sí, por supuesto, por supuesto. La gente hay que ayudarla, hay que apoyarla y no llevarle otro problema, hay que tratar de evitar que los problemas... Nosotros tratamos de hacer siempre todo nosotros, ¿no es cierto?, cuando es local, por supuesto. Allá, ya estamos hablando de muchos kilómetros. Entonces, bueno, al haber ya gente, allá familiares, pueden ir agilizando el trámite, nada más. Pero si nosotros llegamos, lo tenemos que hacer nosotros, el trámite lo hacemos nosotros. No dejamos que el familiar vaya demasiado y atiene con lo que le pasó, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.